Bienvenidos a las segundas olimpiadas del show de Carlos Durán En las primeras pasó esto Desde Santiago Mira, casi se da como el vídeo En estas segundas olimpiadas Nos ganamos una botella de Stoli Yogueta, Mami y yo En el caso tuyo te voy a dar una botella de Barefoot Que sea la que te gusta Dale, este es el primer concurso Entonces, la primera disciplina Porque ya que no tuvimos los Juegos Olímpicos este año Si tenemos los Juegos Olímpicos del show El punto es que la primera disciplina Es una vaina seria Es ponerle el bigote a nuestro amigo Camilo Camilo, estoy en el baño Que fuéramos los desconocidos A Igual, a uno le encanta esto ¿Quién quiere empezar? Con los ojos vendados, obviamente Le vendamos los ojos a la primera concursante Carmen Lu, busca un pañuelo que es para su caco Eso no da ¿Cómo que? No, busca un tichel, ve un tichel Mami, si de achepa da para ti no va a dar para mí Tú sabes que yo soy cacón Agarre su bigote, mi doña Ahí está el bigote Agarre Yo soy sudo, mamá Ya, está como doblando un poquito Vamos a ver, al paso Al paso con el bigote, mi doña Que somos tres concursantes Y le damos cinco vueltas Espérate, que me vas a tomar Espérate Estás de frente a Camilo, ¿ok? Vamos, te damos cinco vueltas hoy Ay, ayúdame Yo me mareo, claro Uno Ese es el punto Ay Dos Espérate Espérate No, que yo me mareo Tres Ok, tres Ya, ya Espérate, son cinco Cuatro Y cinco Vamos, a buscar a Camilo Espérate No, pero no te hagas de mí Ay, Dios mío Está mareado Busca a Camilo Busca a Camilo Vamos a ver Ahí está la pared Y le pega el bigote a Camilo Vamos a ver Buscando el bigote de Camilo Vamos a ver Ahí extiendo trampa la doña Y muy bien Ahora quítese la venda Usted pegó el bigote, ¿ah, Camilo? Diga ahí ¿Cómo usted se siente Con su labor? No, pero márcalo Porque si lo marcan más lejos Está marcado en la cámara, Carmen Luz Bienvenida al 2020 Eh, ¿cómo usted se siente? Dígale ahí A todas las que le están viendo ¿Cómo usted se siente De esta labor En su primera vez Muy, muy Muy bonito No, 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 no Ya te sabe Camilo Vaya la peluquería Doña Carmen Luz Ella le puede poner el bigote Al lado Para que esté con usted La alfombra roja Y lo acompañe, ¿ok? Muchas gracias ¿Tiene que quítate la gorra Y el afro, Joggy? Sí, hay que quitarse los moños Sí, ahí le da también El único cabezón aquí era el sol Eso lo sé yo Está difícil eso Viendo a ver si no hay trampa ¿Qué hiciste? ¿Pudiste? Ok Ahí está más o menos Se me va a caer Pero yo no estoy viendo nada Y yo tengo los ojos cerrados Dámemele 10 vueltas Ok, vamos a ver 10 vueltas Una Uno Dos Se me está cayendo No, no, no Yo no estoy viendo ahora Vos con t-shirt, mami Seis horas y media después Avísame cuando no vea nada Yo no estoy viendo nada, en verdad Él sí hizo un casco Sí Ok Esta es mi nueva macarilla Ok, agarre ahí Y empezamos 5 vueltas Bien Uno No, mami, 5, qué buena Dos Tres Cuatro Cinco Ya estoy variado Ok Ahí está Camilo Me estoy cayendo Ahí está Camilo Vamos a ver Y usted lo puso al revés Y en el cuello de Camilo No Espérate mami, falto yo Ya está Espera el tiempo Y ustedes consideran que mami ganó poniendo lo que necesitaba arriba de Camilo Yo al menos lo puse más cerca Mami, al menos donde lo puse para abajo Tú lo pusiste para arriba Mami, por lo menos Es ponerle el bigote, no que quede bien No, pero el bigote va así Mami, mami, mami Después lo vamos a medir Pero por lo menos él lo puso en un sitio donde le puede salir pelo a Camilo A Camilo no le puede salir pelo En la parte de atrás Si tú no le has llegado, ven, dale caco No, pero no se queda así Simplemente manté los ojos cerrados y ya Ok Porque tú lo abres los pelitos ¿Dónde está el bigote? Oh ¿Para qué? No Vamos Vamos, 20 vueltas Tiempo 20 vueltas 25 vueltas entonces Uno No, te voy a dar uno Uno Dos Me siento Tres horas Cinco Cuatro horas Ya Imaginación Siento que me bebí dos botellas de boda ¿Qué es el bigote? El bigote El bigote El bigote El bigote Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Caliente, caliente, caliente Mami, cállate porque tú y yo no somos, tú y yo no somos equipo Ella te está informando Va, lo alocado Son mentiras, son inventos Son mitos O sea, me están tripeando No, lo sacaste mejor que todo el mundo ¡Ey! ¡GOLOR! ¿Ey? ¿Ese está? El dejo que estaba en el cuello Por lo menos lo puse donde hay barba El primer punto Para el campeón Carlos Durán Hijo Hijo tuyo, pero no salí a ti Porque tú si no sabes pegar bigote Esta es nuestra segunda disciplina Uno Cero Cero Y como es una vaina seria esto Tenemos que apagar Desde un metro de distancia La vela No puedes pasar de esta hojita Que es un metro No, no puedes pasar el pie Exactamente Pero tú puedes alargarte No importa Dale Tres, dos, uno Excelente Mami, atrás de esa hojita Vamos a ver, dale Es un cachú Es un cachú No, piso ya Piso adelante Mami descalificada Pero es un cachú Ok, entonces ahora Un metro y medio Exacto Ahora aquí Vamos a ver El pulmón de fumador Ya piso adelante De un metro veinticinco Vamos a hacerlo ahora El desempate de tres ovillos Ok Desde un metro veinticinco Un poco más adelante Es la vaina Tienes que hacerlo Si no El show Es el campeón Nos van a ver en Jóvilus ¿Cómo que se dice? El club Jóvilus Piso adelante Y Dos Cero Cero Bueno Ya me voy a la boca Si gano uno más Ya te he ganado Así que pónganse la pila Ahora viene La tercera disciplina Y es la siguiente Agarra aquí La cinta métrica Va a empezar En una longitud De tres metros Usted tiene que tratar De pararlo Cuando esté En un metro Vamos a ver Yo lo paré En 63 centímetros Muy lejos De lo que es un metro 63 centímetros En un metro Tiene que pararlo Lo que tú entiendas Que es un metro Es el punto Yo no lo vi tampoco Entonces Cuando tú quieras Le dice a mami Que suelte Lo paró Lo paró En 92 centímetros Muy muy cerca Del metro Vamos a ver ahora Carmen Luz Dale para allá Jóvilus Ok Desde aquí Vas a empezar Dile cuando quiera Jóvilus Dale Dale Vamos suéldalo Ah ya lo suéldate ahí Pero más Carmen Luz Carmen Luz Lo hizo en 159 centímetros O sea Miren la cara Miren la cara Ella está con una cara De que le iban a decir Que ella ganó Estaba haciendo trampa Como trampa Señores Miren ahí Ella lo paró Ella sola Ahí O sea Mami Tú Espérate Vamos a ver La longitud Tú entre Huggie y yo Tú entiendes Que eso es un metro ¿Eh? Ahí se parqueó un carro Tú entiendes Que eso es un metro Pa' que tú sepas Mami Lo que es un metro Es esto Eso es un metro Huggie estuvo cerca Y El campeón Del metraje Huggie Dos Uno Te acostumbrate al cero Como siempre Adivina cuántos puntos Sacó Mami En la primera olimpiada ¿Cero? Cero Es una mujer consistente En esta disciplina No jugaremos fútbol Ni básquetbol Vamos a tirar una monedita Y quien la pare Con los dedos O con el dedo índice arriba Puede elegir cualquiera En la primera ronda Gana ¿Ok? ¿Es fácil para ti? Ok, mami Apárala Tengo la primera Agarra Ya has perdido Así mismo La pare ¿Y se te cayó? Vamos a darle una oportunidad Porque estaba muy lejos Señores Nada más porque Yo quiero que mi mamá Tenga un punto en algo Vamos Vamos, tíra así Está lejos ahí Pero se hace Hasta ella se sorprende Eso es lo grande Vamos Tírala otra vez Y hazlo tú mismo Yo la tiro muy rápido Tiene que pasar para mí mismo Ok, tíramela a mí Ok, ahora Desempate Los tres lo hicimos Con el dedo índice arriba ¿Ok? Empieza mami No lo empieza tú Ok, ahora mami Tíraselo ¿Sabes que te vamos a dañar la mesa de madera? ¿Verdad? Mami, pero así es imposible O sea, tiene que ser con la menor cantidad de peso posible ¿No ves? Yo sabía El campeón Está dodo ahora Dos a dos Ahora vamos al desempate Mami ¿Cuál es el uno? ¿Cuál es el uno tú? ¿Y cuál fue ese? ¿Y los tres lo paramos así? ¿Y los tres lo paramos así? La disciplina de parar moneda Tú, tú fuiste la que esperas Ahora vas a ver quién gana entre Huggy y yo Pero primero ve a www.gamindepicombe.com Esto es del canal Let God También hay Fuck COVID También hay De perritos También hay sudaderas Envíos a toda parte del mundo Y hombres y mujeres Aquí El desempate entre Huggy y yo Mami les va a enseñar cómo se hace Sí, mami Estamos todos esperando que tú saques un punto Vamos Siéntate ahí en la silla ¿Quién yo? Sí Tú vas a tener 30 segundos A ver cuántas vueltas puede dar la silla completa en 30 segundos Mientras yo llevo el tiempo Huggy va a ponerse Ponte ahí Huggy Entonces cuando llegue Cada vez que dé la vuelta Que llegue esa raya Tú le cuentas una vuelta Yo sola soy No, si tú quieres puedes invitar a más personas A sentarse contigo en esa silla Ok Empieza el tiempo En 3, 2, 1 Ya Sigue Ok, tiene 20 segundos Tres vueltas Ni siquiera No llegaba a las 3 No, no Me rindo Oye Eso es increíble Y contamos En 3, 2, 1 Dale 17 ¿Cuánto más? Y 18 Se la vamos a dar la última Aunque no llegó Yo estoy mareado Viéndolo a él Espérate Hasta yo estoy mareado Viéndolo nada más Hizo 18 fue, ¿verdad? 18 18 Si, pero tú no me habías dicho que tenía un hermano Hay otro camarógrafo al lado Oh, tú contrataste a otra gente Loco, te quiero felicitar porque le ganaste a mami A mami seguro Tal vez a mí también, pero a mami seguro Aquí el público Social distancing, ¿eh? 3, 2, 1 ¡Sí! ¡Mueve! Ya me mató ¡Wow! ¡Qué picado! Espérate que te mareáis Tengo otra náusea No te vomitas, ¿eh? Está más lejado de ese lado Puede ser el carlito ¡Ve, ve, ve! Tráeme agua, lo compito Todas las especies tienen que soportar las adversidades Estos pájaros han adaptado su comportamiento De forma que lo examinan todo minuciosamente ¿Qué tú haces, loco? Yo haciéndome fotos ahí con ti ¿Qué se me pasó de una vez? ¡Gané! ¡Se ganó su propia botella! Eso es lo grande Y como soy buena gente con la jogueta También te ganaste tu botella O sea, que al final uno siempre gana Tiene el chonco Todo el mundo gana, sí Es por eso que no se esfuerzan ¡Eso es lo que va a comprarlo, para que gane! Tiene su botella Tú empezaste a volverte la botella Puede que sí ¿Puede que sí? Mami, trae la botella de Miren lo que es una buena madre Trae la botella de vodka Que estábamos rifando A ver una cosa Vamos a ver, mami ¿Por dónde que está? Por los hombros Está por los hombros Ven acá, señores Díganme ustedes ¿Cuáles son los hombros de una botella Cerca a la cama? Ese es el cuello ¿Cuál es el cuello? Ese es el cuello Esos son los hombros ¿Y cuáles son las piernas? Aquí Entonces cuando estás por aquí Estás por las piernas En el tobillo está ahí ¿Y quién usted cree? Ve a ver si se abre fácil Ay, bueno, tiene un abre fácil buenísimo, loco Esa gente son muy duras Yo creo que alguien se mareó por algo Fue a pico botella Fue a pico botella No, en un vaso, pero... ¿Con qué lo mezclaste? Fue a pico botella de él Purina Purina Le echamos dos yendo para engañarse A la roca que se bebe el vodka Y terminamos con un shot Mami, se nota que tú nunca hiciste eso ¡Shot! ¡Ya, mami! Eso es vodka puro Ay, lo maté Si quieres una tercera Olimpíadas Entonces ya sabes cómo hacerlo Suscribíos en el canal Y viendo las redes de ellos Pero sobre todo Dejando tu like Y diciendo Quiero una tercera parte Y tal disciplina me gustaría ¿Qué te parece? Salud Vamos a inventar nueva disciplina Ahora para algo nuevo Pero estas fueron nuevas todas Ok Estás borracho Estás borracho